¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está el río! ¡Ahhh! 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 Estamos en el puente chileno. Como se pueden ver amigos, está aquí el río. Y allá al fondo está el Bocamisti. ¿Se ve? Sí. Ahí atrás también. La referencia es como un templo de los mormones. Ahí está el río. Como pueden ver, es aquí donde pueden entrar. Este es el ingreso. Ahí adentro está. Aquí está el columpio extremo. Están nuestros amigos operadores. ¿Cómo están? Instructores. Así que amigos, cuando vengan, ellos los van a atender, los van a instruir. Cómo deben hacer y cómo... ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Y aquí están los implementos. Y aquí están los implementos. Ahí se puede ver, ¿eh? Sí. Hola amigos, aquí te saluda tu amigo Donato Valdivia. El que hace videos documentales, algo divertido, de aventura. Hoy estuvo súper divertido. Porque hemos hecho el zipline, la tirolesa, deporte extremo. Así que amigos, están invitados ustedes para que puedan venir y hacer este deporte. Salir de la rutina. Estuvo súper chévere. Y también lo hice con mi amigo Waldir. Puedes pasar, por favor. Excelente amigos, no saben la emoción que he tenido. Casi me he orinado, pero me he aguantado. Y también he recomendado muchachos. No se lo pierdan. Mucho, mucho. Espero que te suscribas al canal. Dale like. Comparte con tus amigos. Y observa esto. Amigos, estamos aquí ya. Aquí en el girador Carmen Alto. Y vamos a hacer la famosa tirolina. Aquí mi amiga está con nervios. No, no. Es que tiene bastante adrenalina este deporte. Wally, aquí. Wally, Wally. Muchachos. Vámonos. Pero voltea. Dos, dos, dos. ¡Adiós! ¡Adiós! Método Horacio Amigos, nos acaba de ayudar. ¡No quiero morir! Se va a mover. ¿Listo? ¿Preparado? Preparado mi hermano Un momento ¿Ya? ¡No! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Está bien! ¿Qué fuerte? ¿Cómo? Ya puedes parar. ¡Vente! La segunda parte... ¡Recordó! ¡Vamos! ¡Al menos hay alguien que te pega! ¡Vamos! ¡Vesquitas! Ya nuestro amigo el Donato. Un casco a la mano porque la flaca ha dicho que nos va a sacar. Si no, hay que hacerle cambio. ¡Está guapa!